Hola, hola a todos, acá el Criptomago, me salió Rami Barralor, hola a todos Bueno, hoy vamos a hacer un video super interesante, mucha gente me ha preguntado y sobre todo porque me ha dado cuenta en Analytics, mucho de mi público es de España tengo ahorita de Argentina, obviamente muchos de Chile, de Brasil y me han preguntado como hacerse una cuenta, eh, tengo un par de videos antiguos pero obviamente los procesos han cambiado, así que hoy vamos a hacer un par de cosas interesantes primero que todo, me voy a crear una nueva cuenta en Criptomarket porque también... una pequeña edición, se me olvidó avisar algo muy importante que lo he visto al final del video, pero creo que es importante avisarlo al principio del video voy a regalar Stellar, oh sí, voy a regalar 200 Stellar pero a diferencia de otro de mis videos donde concurso y ganes y lo que es bacán porque pues free money y solo para participar puedes ganar acá voy a regalar muy fácil, solo tienes que comentar voy a regalar 200 Stellar, dos por persona y para que sea válido tu comentario tienes que poner tu adres de Stellar con tu memo, o sea el memo acá estoy en Criptomarket tu adres y tu memo y un comentario de qué te gustaría aprender para que yo siga haciendo videos del contenido que a ti te gusta bien les va a funcionar a mis amigos de Argentina y de España y obviamente los de Chile vamos a crear una cuenta, vamos a ver que tan rápido es porque si ven mi video anterior que voy a dejar acá en la descripción hice una comparación de los tres exchanges y todos prometen ser muy rápido pero es hora de probar la velocidad de algunos así que vamos a probar acá en Criptomarket y además tengo acá abierto otra de mis cuentas donde tengo 10 lumens que son obviamente las monedas de Stellar y XLM que también dicen, pero la verdad nunca lo he probado empíricamente de que es una moneda extremadamente rápida de transferencia entonces vamos, vamos a registrarnos para eso va a probar con otro correo obviamente veamos Nicolás Palacios correo electrónico contacto arroba mago nicolás.cl contraseña Pikachu obviamente no es Pikachu no soy un robot señal de tráfico esto, 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 esto subjetivo eso ay, esto también es subjetivo ya, la verdad para mi son señales de tráfico semáforo, mira, yo creo que ahí no me crió ahí también hay semáforo verificar ahí está pasame la prueba, no soy un robot no soy un robot registro completado vamos a ver qué pasa ahora la verdad yo hice este proceso hace mucho, mucho tiempo y ahora van a mandar un correo yo tengo el correo contacto arroba mago nicolás.cl redirigido y eso puede ser que se den un poco la verdad porque lo tengo en un hosting que no es el mejor del universo así que vamos a ver si funciona vamos a ver si es que llega spam no, esto no tiene absolutamente nada que ver y ya me llegó buenísimo fue bastante más rápido de lo que esperaba y ahí está el código lo vamos a copiar no acá, sino que estoy en Safari y tengo una cuenta incógnito para no ocupar mi clave normal y acá estamos y ya está te amo la bienvenida bla 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 en Sudamérica observador básico trader trader plus perfecto los diferentes niveles y puedo subir al nivel básico está listo para subir al nivel básico ya empecemos a completar datos porque son las cosas que mucha gente tiene duda así que vamos a aprovechar de hacer este proceso palacio no sé si se lea chileno acá ustedes pueden poner evidente desde donde sean mi root la voy a poner al tiro fecha de nacimiento 15 de julio del año 86 soy masculino y mi root dice y teléfono y ya está ahora tengo que agregar más 56 bla bla o el código de su país en su caso en mi caso esto verificar mediante se me dice mira bueno apreté el botón estoy comiendo el lugar acá vamos a ver si pasa algo caso no haya recibido el mensaje de 23 segundos ya tengo un par de segundos para ver vamos a ver si es que no llega ahí me llegó ya me llegó el mensaje apenas se ve pero no importa es K T W G y el número 3 validar la noté bien si la noté bien teléfono móvil validado awesome y ya está ya tenemos este nivel actualizar comenzar verificación wow se agrandó todo lo voy a achicar al tiro no sé qué dice ahí está bienvenido al proceso básico bla 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 iniciar selecciona tu país Chile tendrán diferentes procesos no lo sé elegite subir archivos cámara web subir archivo ah documento identidad buenísimo yo tengo esto en mi archivo así que lo tengo suelo tenerlo en documents tengo una foto de mi carnet de identidad esta es la parte frontal así que si no me voy a escribir sí frontal y la parte trasera que es esta parte de acá obviamente yo tengo esto porque me ha tocado hace mil procesos millones de exchange fotografía del rostro también tengo de hecho tengo un avatar que lo ocupo a muchas cosas tengo un avatar pro así que creo que se llama foto me refiero a prueba mejor calidad foto perfiles la otra está muy muy charchita enviar veamos que tan rápido es nivel verificación trader después hay más niveles de verificación vamos a tratar de llegar hasta trader nivel institucional bueno nivel institucional obviamente no tiene sentido así que no hables weas criptomago y verificación finalizada finalizar ya estamos conectado con socket bla 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 nivel básico observador vamos a ver si aprieto esto completa procesando están revisando y por mientras ah primero necesito tener nivel básico vamos a ver no sé si ahora tengo que esperar algo quizás podríamos preguntar preguntemos cuánto se demora a ver soporte línea hola acabo de tratar de verificar nivel básico básico lo escribieron cuánto demora para tratar de hacer el nivel trader porque la gracia vamos a ver si es que alcanzamos a hacerlo grabando de una porque la gracia es que obviamente puedan ver eso de hecho yo suelo ser de la idea mira alguien me escribe balance 0 bononete verificación trade verifica si están revisando sale que se están revisando los documentos revisando los documentos cuánto valga el proceso escribe y bueno tenemos un máximo plazo de 4 horas pero en realidad se verifican en cuestión de minutos ah debería ser más rápido lo que esperamos y ya está por mientras aprovechando que tenemos que esperar un poco de tiempo les voy a explicar porque yo voy a transferir a Stellar desde esta cuenta a esta cuenta les voy a explicar cómo funciona esto perfecto ya hay una cuenta de adres GDSDE se fijan acá GDSDE entonces la cuenta es la misma el adres es el mismo y es súper importante que tengan en cuenta eso al menos como opera CryptoMarket yo no he visto cómo operan todos los exchanges en Stellar bueno en Chile por lo menos ninguno lo tiene pero lo que importa es el memo 165894 162392 entonces este es el que voy a ocupar para transferirle lo desde esta cuenta cuando sea el momento de hacer bueno estamos en lo mismo vamos a de armocotón de llevar se me olvidó detalle balance escribir mi cuenta acá verificación ok genial ya bueno hay más dicen hay gente que están revisando y bueno nivel observador básicamente solo puedo ver los precios nivel básico puedo transar montos súper chicos son 500.000 CLP o 1500 ARS o 100 euros o 300 reales reales creo que se llama son los yo y el trader ya el que puede mover plata bastante interesante 30 millones de CLP o acá están las diferentes monedas para los otros diferentes lugares y obviamente si uno quiere meterse en serio al criptomundo va a tratar de meterse más por este mira de forma bacán me llegó y de hecho también me llegó un correo formación básica esta lista me llegó mail y mensaje gracias ya entonces acá debería salir entonces quizás voy a actualizar me lo voy a jugar porque tengo que actualizar mira que cholo el chat sigue con historial bueno felicitaciones nivel trader ya direcciones escandinavia 110 santiago uy el código es 7 61042 610412 país de residencia en verdad si un amigo digo es el antiguo va a tener que buscar ocupación lo voy a poner en youtube jajaja persona judena ya para ver mi código postal lo que yo hago me ha tocado muchas veces en página es código postal chile si eres de otro país probablemente tenga una página así te mete a correo de chile.cl y acá hay un lugar donde tú pones escandinavia las condes no las condes para acá las condes 204 ah de hecho lo tenían guardado en notes bueno es bueno que aprendan ustedes como se hace esto si es que no funciona escandinavia 110 las condes escandinavia si se ponía está bien escrito ahí está y ahí tenemos nuestro código postal y ya está no tengo parentesco actualizar estamos en que nivel trader buenísimo actualizar dato actualizado pero déjeme tienes que subir documentos que ha abierto tu dirección comodeta servicio de agua ok vamos a subir esto un poco para que puedan ver ahí para ser trader plus necesito hacer otro pero la verdad yo creo que ya puedo hacer la prueba así que por mientras vamos acá a mi wallet de estela tengo acá 165 y esta va a ser mi dirección la cual le voy a transferir desde mi cuenta que tengo acá entonces memo cuenta de hecho me la puedo copiar de acá mismo porque recuerden que todos tienen el mismo adres y monto voy a transferir mis 10 mágicos estela realiza transferencia está seguro bla bla probablemente me pide así la doble autentificación porque esa cuenta la cuenta que yo tenía delante obviamente la tengo con doble autentificación y se lo recomiendo hacer por temas de seguridad escribíme no lo escribí ya va tantarán tantarán el circuito transferido ya por lo menos no está en mi saldo vamos a ver qué pasa es tan rápido como promete ya está ya está ya llegaron qué volada se voló segundos anda no sé si ustedes lo han hecho pero yo he transferido bitcoin y he esperado horas muchas horas he transferido ether y la he sufrido porque en Binance he tenido que esperar 20-30 minutos pero XLM fue instantáneo o sea a mí me habían dicho y se voló a 5 segundos mentira se voló mucho menos fue increíblemente rápido me encantó eso estuvo bien bueno entonces eh traer el bla bla completa verifica comenzar verificación continuar este de después hacer tu nombre tu dirección la verdad tengo un documento lo tengo en descargas una boleta de BTR déjeme ver acá al lado 751 algo así se llama la imagen 75 ahí está una boleta de BTR que tengo enviar y ya está bueno la verdad la cuenta ya la creamos hace bastante rato logramos transar hace bastante rato pero lo otro solo para que vean que como se hace el resto va a pasar a trader y cosas así pero ya iniciamos el proceso gracias ya inicié el proceso para trader entonces ya está y ahora viene algo interesante igual voy a editar este vídeo lo voy a crear al principio pero algo muy interesante voy a regalar estelar voy a regalar harto estelar voy a regalar 200 200 estelar ¿cómo se tienen que ganar los estelar? así es como ustedes van a participar tienen que comentar y los primeros si quieren comentar tienen que comentar diferentes cosas lo primero ¿qué tipo de vídeos te gustaría que yo agregara? pero eso lo tienes que agregar junto con tu memo si es que comentas cualquier cosa o algo estúpido un grabato o cualquier cosa o no pones tu memo de tu adres de Crypto Market o sea bueno de tu adres acá y tienes que poner tu adres y tu memo no te voy a transferir los 2 estelar pero los que cumplen eso sí a los primeros 100 en comentar les vamos a transferir 2 estelar acá no un concurso literalmente persona que transfiere que comenta y pone su memo algo relacionado a que le gustaría aprender se la van a transferir 2 estelar y así va a ser a los primeros 100 por eso en total voy a regalar 200 estelar y eso va a ser bastante emocionante y como bonus vamos a ver como estamos por acá procesando están revisando tus datos bla 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 poder revisar depósitos ah y una cosa como funciona todo esto Crypto Market obviamente hay que agregar tus datos bancarios entonces acá ustedes seleccionan su país Chile o el que sea banco yo tengo el security mi número de cuenta no lo quiero agregar perdón mi tipo de cuenta cuenta corriente mi número de cuenta no lo quiero agregar una vez que agregan ustedes tienen que abonar dinero que la verdad es súper fácil de hacer y una vez que abonan dinero van a los exchange tengo varios videos en los exchange de cómo se compran y se venden diferentes criptomonedas así que lo pueden ver ahí pero es bastante fácil básicamente se van a instant exchange sé que quieren comprar a tiempo real y recomiendo hacer esto quizás la primera vez pero en verdad la forma más segura es ir al exchange market y realmente hacerlo bueno al mismo tiempo si me das un segundo ah se demora lo mismo ok muchas gracias entonces tienen que abonar dinero una vez que abonan dinero tienen que ir al exchange market lo diferente pueden abonar ARS peso argentino peso chileno euros y después una vez que abonan el dinero lo cambian por estelar o Ethereum y si es que algunos quieren transar en otros exchanges internacionales como Binance que se yo se pueden enviar lo de estelar o de Ethereum afuera asegurarse que eso aceptan plata desde Smart Contract si es que el crypto market es Smart Contract tengo la duda si es que lo cambió o no y ahí van a tener todo eso funcionando miren me están escribiendo quizás mira trader ha sido validada entonces vamos acá verificación y ya soñé el trader awesome si me llevo muchas gracias por todo ya está listo trader plus a ver repósito y retiro limitado no es necesario hacer esto pero veamos que te piden no lo voy a hacer ahora ah una declaración 3 y hay que subirla supongo y todo el show bueno por ahora la vamos a saltar la declaración 3 hay que subirla firmada y todo eso y se actualizó por alguna razón no nada muchas gracias y ya está así que ya saben cómo participar ya mis amigos de España Argentina y Chile espero que les sirva para crearse una cuenta no duden en poner sus comentarios y aparte pueden dejar sus comentarios para ganarse los dos estelas los primeros 100 que cumplan las condiciones que ya dije se los van a ganar que estén muy bien chau chau